¡Ale! 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 En los ojos lleva al mar Hay la flamenca que Dios quiero En los ojos lleva al mar Y me he vuelto marinero Para en ello naufragar Y me he vuelto marinero para en ello naufragar Mi barquilla no tiene remol y vela Que navega los aires de mi morena De mi morena mare, de mi morena Mi barquilla no tiene remol y vela remol Mi barquilla no tiene remol y vela remol Mi barquilla no tiene remol y vela remol Que yo me voy a morir Si no te tengo a mi vera Que yo me voy a morir Porque te quiero, morena, desde el día en que te vi Y es que te quiero, morena, desde el día en que te vi Déjame que me siente junto a tu vera Que yo quiero que sea mi compañera Mi compañera, niña, mi compañera Déjame que me siente junto a tu vera Que yo quiero que sea mi compañera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.